Hombre y mujer nos creó Dios y el Dios que es el amor se manifiesta en nosotros a través de nuestro cuerpo. También a través de nuestro cuerpo nosotros estamos creados para expresar el amor de Dios. Por eso nuestros cuerpos tienen un sentido teológico. Eso nos dice la teología del cuerpo de Juan Pablo II, hoy el gran santo. San Juan Pablo II. Por eso el tema de hoy es Conociendo la teología del cuerpo en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar. Sean bienvenidos nuevamente a Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo con este proyecto de bigote hoy y me acompaña siempre mi esposa Lucía Luzondo. Qué bendición tenernos nuevamente en un episodio más de Creados para Amar. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un joven que ha tenido una experiencia profunda en el Señor, cuya vida cambió justamente por el tema de hoy, por la teología del cuerpo. Se trata de Evan Lemoine, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Evan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y por haberme recibido aquí. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde estás residiendo ahora, eres casado. ¿Y cómo fue que la teología del cuerpo cambió tu vida? Pues yo soy Evan Lemoine, soy de Luisiana, mi papá Luis, mi mamá Ana. No, ¿verdad? No, soy del estado de Luisiana. De americanito. Sí, sí, sí. Eres americano. Soy americano. Llevo 13 años viviendo en México. Me fui allá, bueno, ya me estoy adelantando, pero después de haber conocido la teología del cuerpo y todo, me fui allá para discernir mi vocación y hacer un trabajo como misionero. Y ahí empecé también a desarrollar, estudiar más la teología del cuerpo y todo, pero ya me estoy adelantando un poco. Estuve en una relación de noviazgo muy destructivo, donde creo que había mucho cariño, mucho deseo de amar, pero mucha confusión en el tema de la sexualidad. Y me acuerdo que aunque estábamos muy juntos, muy próximos, en cuanto físicamente no había intimidad, no había una conexión profunda y me sentía yo muy solo. Y me acuerdo yo haber una noche, haber tenido una experiencia que llegué con Dios y dije, me siento solo, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más que un uso mutuo, tiene que haber algo más de mi masculinidad, de mi sexualidad, que un simple desahogo o de un instinto, de una necesidad física, tiene que haber algo más profundo. Y le pregunté a Dios, pues, ¿qué más hay? Tiene que haber algo más en el amor que una búsqueda de placeres. Y realmente me fui con mi papá para preguntarle. Mis papás se habían separado, pero por la gracia de Dios, encontraron un camino de reconciliación. Y me fui con mi papá a preguntarle, pues, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo lograron superar esas distancias? ¿Cómo lograron un amor auténtico? Y mi papá me regaló un video y un libro sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y me cambió la vida. Lo empecé a leer, empecé a descubrir que la sexualidad del acto sexual no es solo para dar cariño, dar placer, sino para darnos nosotros, que yo puedo ser un regalo, que puedo dar todo mi ser, cuerpo y alma para siempre, decir, soy tuyo para siempre y somos uno mismo. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, eso es lo que yo quería. Y se lo presenté a mi novia en ese momento. Y ella me dijo, suena muy bonito, pero yo no quiero eso. Yo no quiero esperarme hasta casarme. Yo no quiero todo lo que me estás platicando. Y si no me puedes aceptar como soy, si no puedes aceptar lo que yo quiero de nuestro noviazgo, entonces pues hasta aquí llegamos. Porque hay una gran diferencia. Dijiste que tenías una relación íntima física con tu novia, pero no estabas teniendo intimidad. ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente confunde mucho intimidad y rápido piensan en sexualidad o genitalidad, pero no conocen lo que es la verdadera intimidad. ¿Qué sería la verdadera intimidad? Pues la verdadera intimidad yo creo que solo viene como consecuencia de una donación total, de la confianza, de una compenetración, de saber no solo que estoy contigo, sino que soy tuyo. Y el soy tuyo solo es posible cuando hay donación total, cuando te he dado todo lo que soy. Porque muchos dicen, ay, pues sí, me estoy dando. No, no estoy hablando de echarle ganas. No estoy hablando de esforzarte mucho en el, a dar mucho placer. Estoy hablando de que te doy mi futuro, te doy mi presente, te doy mi cuerpo, mi alma, te doy mi persona y cuando es un regalo, es total, es permanente, es exclusivo. Si no, se llama préstamo, es un préstamo. Si nada más estoy contigo mientras dure, como chicle, te mastico, te saco el sabor y te escupo a la basura cuando me aburro, eso no es donación, eso se llama prestación. Entonces ahí yo creo que la diferencia entre intimidad real y nada más estar como juntos, próximos, es la diferencia de la donación. Y estamos hablando de la teología del cuerpo y para nuestros televidentes, ¿por qué el cuerpo es teológico? ¿Qué quiere decir que el cuerpo es teológico? Pues lo que, justo lo que yo estaba descubriendo en ese camino y todo, fue de que mi cuerpo, mi deseo sexual incluso, revela el amor divino. Eso está muy fuerte porque primero el cuerpo, dice Juan Pablo II, es un sacramento, es sacramento de la persona, es un signo visible de un misterio invisible. Yo soy el misterio y mi cuerpo revela ese misterio, mi persona brilla por medio de mi cuerpo. Y entonces el cuerpo es un signo, un sacramento. Pero por otro lado, el cuerpo es signo del misterio divino. Dice que el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Eso es la forma que Juan Pablo II comunica que nuestros cuerpos revelan el misterio de Dios porque somos imagen y semejanza de Dios. Y el cuerpo dice a gritos, el cuerpo masculino dice a gritos, no fuiste creado para la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. El cuerpo solo no se entiende. O sea, se entiende en comparación, en complemento con el cuerpo femenino. Exacto, en relación. En relación. Y se puede decir, esto ya está muy fuerte. En el catecismo dice que Dios no es ni hombre ni mujer, sino que la masculinidad y la feminidad revelan diferentes aspectos de la maravilla de Dios. Y que Dios es materno y paterno. Y que el cuerpo del hombre puede revelar, perdón, el hombre puede revelar cosas de Dios que la mujer no revela. Y la mujer revela cosas de Dios que el hombre no revela. Pero el gran misterio es que unidos, el hombre y la mujer revelamos algo de Dios que no podríamos revelar por solos. Y dice Juan Pablo II que en la comunión de amor entre hombre y mujer somos más imágenes semejantes de Dios que en el momento de la soledad. ¿Por qué? Porque Dios es una comunión de amor. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es un intercambio explosivo de amor que da vida. Y nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios es don. El padre se dona al hijo, el hijo recibe al padre, se dona al padre. Es dar, recibir, dar, recibir. Es una íntima comunión de amor gracias a la donación total. Y Dios es creador. Dios es don, comunión y creador. Y nos llama a nosotros también a ser su imagen y semejanza. Por eso yo no puedo entender mi feminidad plenamente hasta que estoy delante de un varón. O sea, porque como Adán estuvo solo y no entendió su masculinidad hasta que estuvo a Eva enfrente. Sí. Y ahí entonces vemos esa totalidad y del amor del Dios Padre y Dios Hijo surge y emerge Dios Espíritu Santo. Totalmente. Que da fruto de vida. Es justo. Dios dice en plural, dice vamos a crear a alguien a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es hablando en plural porque somos un ser dual. O sea, hombre y mujer. Hechos para la comunión. Para la comunión de amor. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y cada uno de nosotros estamos llamados o a la comunión de amor en la vida célibre, en un matrimonio con Dios mismo, o a la comunión de amor en el matrimonio indisoluble entre varón y mujer. Pero cualquier de estas dos vocaciones es una promesa de plenitud humana y también es un signo de que Dios es trino, que Dios es una comunión de amor y que nos ha hecho para la unión y el éxtasis en la donación total y en el amor. Es como si Dios dijera a través de nuestros cuerpos, nos dijera a gritos, fuiste hecho no para la soledad, sino para amar como yo amo, siendo don, comunión y creador. Yo también como hombre puedo ser un don auténtico para una mujer. Yo también puedo vivir una comunión total, permanente, exclusiva con esa persona y también puedo crear vida con esa persona con la ayuda de Dios. Por eso tu instituto se llama Amar al Máximo, ¿verdad? Totalmente, sí. Y este programa se llama Creados para Amar, porque es la pura verdad. Sí, y que te escuchan mucho nuestros televidentes y estoy seguro que muchas mujeres dirán, wow, yo quiero un hombre así como Evan. Pero sabemos que estás casado y como es tu familia, están juntos trabajando en el mismo ministerio. Sí, como familia fundamos el instituto en 2013, hemos estado trabajando en esto. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto a tiempo completo, pero desde que conocí a mi esposa y desde que empezamos a formar el proyecto juntos, fundamos el instituto y viajamos a tiempo completo dando este mensaje a conocer a adultos, a jóvenes y a niños. Muchos adultos dicen, ay, qué bueno, los jóvenes necesitan escuchar esto. Y digo, ¿y tú, señora, qué? No, este, hay mucha necesidad de comprendernos más nosotros en nuestra sexualidad. Para todos, célibes, consagrados, matrimonios, solteros, esto es un mensaje para todos. Y qué interesante que estás hablando de este tema y te vamos seguramente a invitar para otro próximo programa. De una vez te invitamos, te extendemos la invitación para hablar sobre la soltería, porque has mencionado el celibato, el ser célibre también como una donación, una relación con Dios, pero lo dejaremos para otro programa. Un poquito atrás, todo esto, ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo conociste más sobre la teología del cuerpo? Pues, en primer lugar, fue a través del video y del libro que me regaló mi papá. Es un libro muy accesible de preguntas y respuestas que lo recomiendo a todos los que están aquí, en inglés o en español. Se llama La Buena Nueva sobre el Sexo y el Matrimonio. De Christopher West. Es escrito por Christopher West, que es un resumen de un libro más grande que él hizo, que se llama Theology of the Body Explained. O sea, explicada la teología del cuerpo, explicada, que es un librote de 900 páginas, que esto ya es solo para los que les gusta la carne gruesa, ¿no? Y es solo en inglés. Pero ese libro realmente me dio respuestas cuando yo no había encontrado respuestas en ningún otro lado. Yo había ido con el psicólogo de la universidad, había ido incluso con mis papás, con amigos, con mentores, con un sacerdote, a preguntarles sobre cuestiones del noviazgo y cómo debe ser. Y todos me decían, pues hay que ser puros. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y hasta dónde? Y no encontraba respuestas hasta que encontré este libro. Y un poco después, mi papá con su grupo de Biblia, de estudio de la Sagrada Escritura, invitaron a Christopher West a dar un curso de fin de semana en Luisiana. Y yo fui a ese curso y como que el proceso siguió más de profundizar más en el tema, fueron 16 pláticas en un fin de semana sobre eso y no, me empapé, me encantó, compré todos los discos y materiales y libros que pude y así empezó mi proceso y él dijo en un momento ahí, algunos de ustedes se van a sentir llamados a dar la vida entera, profundizando en este mensaje y difundiéndolo al mundo entero. Y yo lo sentí, dije, yo quiero. Y empecé ahí con mis amigos a escuchar los discos juntos y quién es el papa y qué es una encíclica y yo ni sabía, yo ahí buscando las respuestas y poco a poco fui descubriendo más y ya estudié la maestría de Ciencias de la Familia con el Juan Pablo II. Con el Instituto Juan Pablo II en México. Lo que más me ayudó honestamente en el tema de la teología del cuerpo fue el Instituto The Theology of the Body en Filadelfia. El Instituto de Teología del Cuerpo en Filadelfia. Ahí es donde más se especializa uno precisamente en la teología del cuerpo y no solo en pedagogía, en psicología, que es un buen complemento. La maestría me ayudó mucho como complemento, pero para comprender realmente esta visión de Juan Pablo II, lo que más me ayudó fue el Instituto de Filadelfia y el estudio personal. Para la gente que no sabe dónde nace la teología del cuerpo, sabemos de San Juan Pablo II, pero ¿cómo se origina? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo llega al mundo, al pueblo? Juan Pablo II fue primero un libro que escribió en los 60, que se llama Amor y Responsabilidad, que fue como la filosofía del cuerpo, ¿no? Desde la razón, desde la experiencia humana, la psicología, escribe toda esta obra hablando de la sexualidad y del amor humano en una visión personalista, en una visión que abarca todo el ser humano, una visión mucho más auténtica. Y luego eso lo desarrolla teológicamente antes de ser papa, unos cuatro años antes de que lo nombren papa. Y cuando ya lo nombren papa, en vez de publicarlo como libro, lo mete en 129 audiencias. Cada miércoles él daba una audiencia en la Plaza de San Pedro. Esa catequesis que él da en todos los miércoles. Como Papa Francisco hace sus catequesis en los miércoles. Exactamente. Fueron 129 catequesis los primeros cinco años de su pontificado. Entonces fue una gran prioridad para él. Y lo que él dice es que es una antropología adecuada, una visión adecuada del hombre, para contrastar con las visiones inadecuadas. Incluso a veces dentro de la iglesia, no de parte del magisterio, sino a veces de nosotros que no sabemos, que somos católicos y a veces platicamos, a veces caemos en el puritanismo, a veces caemos en un permisivismo, en un, bueno, pues como eres un animal, mejor esto y lo otro. Como eres, debes ser como un ángel, entonces mejor nunca ni abraces a tu novia. Hay muchas desviaciones en este campo. Y extremos, como dices. Y él quiso difundir una visión adecuada del hombre. Lo vio como la prioridad para su pontificado y fue la base y la clave para luego comprender los demás documentos que publicó en sus 25 años como Papa. Porque él dice que nuestros cuerpos importan. Porque todo lo que nosotros somos, como hombre y mujer, creación de Dios, se expresa a través del cuerpo. O sea, nosotros somos, como tú siempre dices, una unidad biopsicosocial y espiritual. Una unidad. Pero esa creación de Dios, esa esencia del ser humano que somos, se manifiesta y se expresa a través del cuerpo. Yo que soy mujer, pues lo expreso con cosas y gestos y actitudes propias de la mujer. ¿Podrías explicar un poquito más este concepto de la teología del cuerpo, de que nuestros cuerpos importan? ¿Y cómo eso puede ayudar particularmente a parejas casadas a entender lo que ellos deben ser para llegar a ser un matrimonio realmente de Dios? Pues, el hecho de que nuestros cuerpos importan, cuando no nos importan nuestros cuerpos, tenemos un puritanismo de que es un excesivo rechazo del cuerpo y del placer, como si fuera algo negativo, malo, un obstáculo para la santidad. Y ahí tenemos un exceso que rechaza el cuerpo. Y si rechazas el cuerpo, entonces rechazas a Cristo. Rechazas al ser humano, rechazas la dignidad de la persona. Entonces, el puritanismo es un rechazo herético de la encarnación de Dios en Jesucristo y es un rechazo de la persona humana. Entonces, el puritanismo no te hace más santo, te hace más hereje. Perdón que lo diga. Claro. Y luego, el permisivismo también no le importa lo suficiente el cuerpo, porque dice, ay, el cuerpo es nada más para divertirte, para jugar, para tener, o sea, para tener mucho placer y que el placer no es malo, pero no entienden que el cuerpo también hay que respetarlo y hay que vivir el cuerpo no solo para hacer o sentir, sino también para hablar, porque el cuerpo tiene un lenguaje. Y hay ciertos actos que el cuerpo puede hacer que tienen un mensaje ya escrito. Si yo te doy, no, Dios no lo quiera, si yo te doy un golpe en la cara, eso no significa te quiero mucho y te respeto. Significa, muérete, significa vete de aquí, no me caes mal. No haces nada. Entonces, lo que hago con mi cuerpo significa algo. Si yo te trato como algo desechable, estoy tratando tu cuerpo como objeto, en vez de como una revelación de tu persona. Y en vez de estarte amando con un amor como el de Dios, exacto, estás usando. Claro, entonces aprendes a amar tu propio cuerpo y lo cuidas y lo respetas, porque tampoco lo regalas a quien quieras y se lo das a que lo use otra persona, pero también entonces aprendes a respetar el cuerpo de la otra persona, el cuerpo de tu esposa en este caso. Y quisiéramos hacer este comentario para nuestros televidentes que nos escuchan desde Argentina hasta Canadá y en Europa. Saludos a todos. Gracias por que siempre nos siguen. Pero para que haya un entendimiento de cómo esto se revela, cómo se expresa en la relación matrimonial. Por eso, cuando hay violencia doméstica, cuando hay la falta de cariño, incluso es un ataque al cuerpo, pero no es el cuerpo solo, sino la integridad del ser humano. Cuando hay infidelidad también. Muchas personas creen que lo que hacen con su cuerpo no es importante, como si fuera una herramienta o un juguete de hule, ¿no? Pero yo soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Entonces, si tú me pegas, no voy a decir, has pegado el cuerpo que tengo, voy a decir, me pegaste. Claro. Este y en el lenguaje matrimonial, el acto conyugal es precisamente eso, es una renovación y consumación de votos matrimoniales. Entonces, ¿cuáles son esos votos? Son una promesa de amarte como Cristo ama, con un amor libre, que no es a fuerza, ¿no? Un amor total, que busco tu mayor bien, que te respeto, que te acepto totalmente como eres. Un amor fiel, fiel corporalmente, fiel en mi mente, fiel en mi mirada, fiel en mi corazón, sin pornografía, sin estar mirando a cada quien al lado, proyectándome con el señor del vecino, ¿no? Este, es un amor libre, total, fiel y fecundo. Esos son los votos matrimoniales, vienen aquí libremente, sí, sí. Van a aceptarse, amarse, respetarse con totalidad, sí, sí. Van a hacerse fieles hasta que la vecina, perdón, hasta que la muerte los separe, sí. Y están dispuestos a recibir y educar en la fe a los hijos que Dios les quiere mandar, sí estamos dispuestos. Libre, total, fiel, fecundo. Y cada acto conyugal, para que sea una renovación de votos matrimoniales, para que sea realmente un acto conyugal que lleva a la comunión y no al conflicto y división, debería ser un acto libre, total, fiel y abierto a la vida. Como es el amor de Dios. Así es. Por eso es él, porque el amor de Dios es así. Así es. Él lo da libremente, no porque tiene, sino porque desea amarnos. Él nos da totalmente, hasta su hijo nos dio para nuestra redención. Él nunca nos ha fallado. Le hemos fallado muchas veces y él siempre es nuestro Dios. Y él es fecundo en todo lo que nos da. Nos da la vida, nos da nuestros hijos, nos da nuestros dones, todo lo que toca lo torna en belleza. Así es que qué hermoso ver cómo a través de la teología del cuerpo, realmente, como dijiste al principio, es la forma, cuando concientizamos esta realidad, nos damos cuenta de nuestra inmensa dignidad. Totalmente. De lo valiosísimo, lo eternamente valioso de la vida humana. Y uno empieza a respetarse más y a respetar más a todas las demás personas, especialmente a nuestra pareja. Y quisiéramos, Evan, porque el programa se acaba rápidamente, que nos informes un poco más sobre tu ministerio, cómo contactarte, tener algún sitio web. Las personas que nos están escuchando tienen muchas preguntas y, por supuesto, siempre nos escriben a nosotros, pero sobre este tema, pues nos interesaría mucho más que te escribieran a ti. Tenemos una página que se llama amaralmáximo.com y también mi correo electrónico es evan.amaralmáximo.com Evan es E-V-A-N y también nosotros ofrecemos, bueno, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Bajo Amar al Máximo también. Bajo Amar al Máximo. Amar al Máximo. Amar al Máximo. Sí. Y nosotros ofrecemos una especialidad que son ocho cursos de cinco días. Eso es para personas que quieren profundizar en esto a nivel de especializarse, de realmente capacitarse en el tema. Y también tenemos un diplomado que es para jóvenes, mayores de edad, universitarios, y profesionistas. y ofrecemos un programa para colegios que visitamos tu colegio y formamos a los alumnos desde cuarto de primaria hasta finales de preparatoria o high school y también a los profesores y a los padres de familia. Y eso es tremendo porque si empieza esa formación desde muy jóvenes, la conciencia, porque el mundo, la cultura popular está llevando a una concientización de que somos básicamente una porquería y que todo debe ser objeto de uso. Y esto nos da la visión correcta de lo que es amar auténticamente desde el principio. Sí, pero qué interesante. ¿Y eso lo haces en México o puede ofrecerse en cualquier país? En cualquier país. Lo ofrecemos sobre todo en Latinoamérica, incluyendo las comunidades hispanas de Estados Unidos y toda la zona de Latinoamérica, México principalmente, ahí vivo en Guadalajara, pero pues viajamos donde nos invitan y a veces hacemos eventos bilingües porque yo soy de Estados Unidos, también manejo el inglés más o menos. Que no se te olvide. Con mucho gusto estamos a sus órdenes porque creo justo lo que tú dices. El chiste es encontrar la receta para vivir una entrega total y una comunión profunda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar siguiendo nuestro programa y será hasta la próxima emisión de Creados para Amar. 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 Creados para Amar.